La verdad es que es hermosa la vida, en lo bueno y en lo malo me gusta. Si me encuentro solo, amo la vida, y si estoy en compañía, más me gusta. De la mañana me gusta hasta el olor, me gusta ver el sol aparecer. En mi balcón, tomar el primer café, me llena la vida, cada bello amanecer. Es de belleza, vivir en la montaña, sentir la paz que en ella se respira. Luego bajarme a la playa para ver. Bellas puestas del sol, al atardecer, la verdad es que es hermosa la vida. En lo bueno y en lo malo me gusta, si me encuentro solo, amo la vida. Y si estoy en compañía, aún más me gusta. De las noches me enamoro en esta vida, recordando a los amigos que se fueron, que llenaron los momentos divinos. Esas risas entre cánticos y vino, la guitarra siempre viene conmigo. Acompaña, acompaña las canciones que canto, las canciones que le canto a la vida, a los amores que me hicieron partida. De la mañana me gusta, de la mañana me gusta hasta el olor, me gusta ver el sol aparecer. En mi balcón, tomar el primer café, me llena la vida cada bello amanecer. La verdad es que hermosa la vida, en lo bueno y en lo malo me gusta. Si me encuentro solo, amo la vida. Y si estoy en compañía, aún más me gusta.